No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Reflexión del Evangelio de hoy, con el Padre Teófilo Rodríguez. Paz y alegría queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es miércoles 3 de julio, la iglesia presenta el testimonio de santidad de santo Tomás Apóstol. Se le llama el incrédulo y pasa en el evangelio casi inadvertido, pero interviene en momentos cruciales. Vamos juntos y muramos con él. Señor, no sabemos a dónde vas, cómo podemos conocer el camino. Si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto mi dedo en el lugar de los clavos, la mano en su costado, no creeré. Ante el resucitado hace su profesión de fe. Señor mío y Dios mío, se dice que predicó el evangelio a los partos, medos, persa y pasó a la India y fue martirizado en Calamina. El evangelio que vamos a compartir se toma de San Juan, capítulo 20, del 24 al 29. Tomás, uno de los doce, a quien llamaba el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él le contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y le dijo, la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás, aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, si no crees. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús añadió, tú crees porque me has visto. Dichoso lo que creen sin haber visto. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. Tomás nos ofrece motivos para exultar de gozo al ser discípulo de Jesús, del crucificado, resucitado y del pertenecer a la comunidad de la iglesia. Con Jesús nos hemos encontrado en la comunidad creyente y hemos creído en su testimonio. Nos hemos dado cuenta de que este encuentro con su persona, con el Señor y Dios de la comunidad, es mucho más grande que un acontecimiento que se da en la persona individual. Es mucho más que una expresión posesiva, no es alguien de quien nos podemos apropiar egoístamente. El encuentro con el crucificado, resucitado, se afirma en nuevas y palpitantes respuestas. Señor mío y Dios mío. Que para nada clausuran la existencia, sé creyente, sino que por el contrario, la aseguran para que se dé con urgencia una historia de fe comunitaria y necesaria para poder ser testigo de que Él ha resucitado. De que hemos visto al Señor. Ante este anuncio, toda persona se vuelve cercana a pesar de su fe deficiente o titubiante. Y en esta proximidad se abre su propio futuro. Felice los que han creído sin haber visto. Y así, ella pertenece al ámbito de la comunidad y puede experimentarse muy amada. Escuchando a nuestra conciencia la voz del Padre que nos habla con gran alegría ante toda la comunidad que Jesús el Crucificado ha resucitado. Es el resucitado, es Dios y Señor, es tu Señor y tu Dios, yo tu Padre, tierno y misericordioso. En la persona de mi amado Hijo Jesucristo te ofrezco los signos de que Él se entregó a la muerte por sus amigos. Porque habiendo amado los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Confiesa que crees por el testimonio de los apóstoles y de la iglesia. Y porque te has encontrado personalmente con Él, con la gracia del Espíritu Santo. Sabrás discernir su presencia en las situaciones de duda y conflicto respecto a la fe en el resucitado. No abandones nunca la comunidad creyente, pues es en ella donde se hace visible el poder de la resurrección. Cuando el entorno causa confusión, vive y profesa tu fe en Jesús con toda audacia y vivacidad. Sería oportuno que te hagas estas interrogantes. ¿Cómo hacer visible la persona del resucitado a tantos que hoy piden signo para creer? ¿Cómo ser testigo alegre de su presencia en medio de la comunidad y en el mundo? ¿Qué señales se pueden ofrecer hoy de que el crucificado está en la comunidad vivo como Señor y Dios? Padre amado, gracias por la confesión de fe de Tomás. Gracias porque Él ha dicho Señor mío y Dios mío. Gracias porque no dejas demostrar que Jesús está vivo entre sus hermanos. En medio de las dudas de los creyentes y de los que te buscan, danos la fuerza de tu espíritu para dar testimonio de Él con fe viva. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. Sigan pasando un feliz día.